Buena gente de internet Eh, iniciamos esta nueva edición del juego más difícil del mundo 2 Si, ya se, ya se No se hace cuanto tiempo salió la segunda parte No la he jugado, nada Ah, la presentación Eh, pene Vas pene Pene con mayo Ah, juego de culiado, hijo de puto Pero como mierda hizo eso esa hueven Como mierda hizo eso esa hueven Esa hueven posible eh No, esta fue más difícil que la anterior Ya, iniciamos Spacebar, spacebar, no se que mierda Ah, no, la policía es una chica Ya, ahora esquiva, uh, bonita Puta Bueno, al menos mantiene el mismo sonido del golpe Ahora, la vuelta Cuenta Que sale como cantadito Todo culiado, así que Bueno, ah, me parece que ahora está Es más, es más chico parece No, no es por aquí Es, ahora Ahora, ahora Ahora, perfecto Perfecto Ah, estos huevos están piteados Intestémoslos Ya Ahora Corre cachulo, corre 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 Puta La verdad No sé qué madre Puta la hueá Ah, por la chucha Ah, jajaja 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 Es el peor lugar que puede haber con hacer una hueá Es más encima de la hueá tan rápido, hueá Imposible hacer una hueá así Como mierda se le ocurra hacer este huevo así, hueán Jajaja 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 Ahora Puta Ahora Oh, fuck yeah Puta Y Ahora Puta, y después me tengo que devolver A la mierda Juego culiao, huevada No me cagando, voy a hacer esta huevada De nuevo No sé si puede llegar Es muy arriesgado Salir en cualquier momento No, punto de poner Por la chucha Pueblo culiao No, ni cagando llevante ¡Por la chucha! ¡Por la mierda! ¿Por qué mierda hiciste esa huevada? ¡Ay, mi barganza! ¡Mierda! ¡Puta la huevada! ¡Puta la huevada! ¡Pueblo culiao, huevada! ¡Yo en nivel 3, huevada! ¡El nivel 3! ¡Pueblo culiao! ¡Por la chucha! ¡Por la chucha! ¡Voy a llorar! ¡Puta! ¡No! ¡Puta la huevada! ¡Puta la huevada! ¡No! ¡Sí! ¡Puta la wea! ¡Ahhh a la mierda! ¡Poco Juliado! ¡A la mierda! ¡Poco Juliado! ¡Poco de puta! ¡Poco Juliado! ¡Poco de puta! Al Sankey y a Noves, no me pego, diferente, ahora, ah no, ni cagando yo, no, ni cagando, no, ni cagando, voy a pasar el nivel 3, el nivel 3, ni cagando, ni cagando, ni cagando, y mira el que viene despues, el juego culiao que viene despues, el juego mas dificil del mundo pro, asi de hijo de puta, el juego mas dificil del mundo pro, ah, probemos ahora el tiro en este mismo video, ya que voy a manejar este puto juego culiao, probemos ahora el tiro, juego culiao, ah, ah, aah, mi cabeza, voy a tener, voy a tener un tumor, aah, mi cabeza me duele, aah, mi cabeza me duele, Nooo, tengo que ver, puti me sacó algo ardiente, pero también fue jugado culiado, ya pues mientras veamos la publicidad de la página, tampoco se puede, ya veamos eso, el mundo de gaturro Donde todo Chile compra y vende, yapo.cl, pero dice aquí la oferta, más de 200.000 anuncios en espera No sé qué pega la página, me está trolleando No me trolleen en medio video Bueno, ya que no estoy haciendo nada y el juego me está trolleando Vamos a face Síganme en fase Ahí está Ahí está Ahí está Ahí hay una foto Aquí hay una foto Por eso aquí volvió el juego ¿Volvió? Ahí está, sigue ahí volvió Vamos Otro juego de los studios de ugame.com Yo creo que sea el m***o Ya, sigamos Ay mierda Uhhh Ay yaaa What? No weón, miren, miren esa weón, miren, como mierda se te ocurre va a ser esa weón No weón, no Ya, y la weón va más lento que la chucha, pues weón, en el juego elegirán pegando, bueno, así, weón Space, space No el mismo, no el mismo Bueno, así, el mismo, sí Pero que mierda se que pegó What? What? Pero si yo no estoy haciendo nada, weón No estoy haciendo nada Funciona Weón, llegué al final, weón Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera puedo tocar el m***o Aaaaaaaaaah Se quebo pegado esta weón Aaaaaaaaaaah Por la chucha Hola chacho Y no se arreglo, güey, no? No se arreglo Mute Pausa Como que hay? No No Se quedó pegado No se arreglo No Bueno Como el juego me está trolleando Me está trolleando muchas veces No, no se arreglo Bueno El juego me está trolleando Así que chau power Aquí tienen el juego más difícil del mundo pro Y ahí está registrado Un video Miren el que viene después Pues viene otro Bueno El juego más difícil del mundo pro Ese Y después viene El juego de World El juego El juego Veamos si se puede hacer Antes de que termine la edición Barrita Barrita Barritas everywhere Gente Suscríbanse a mi canal de youtube Suscríbanse Recuerden Síganme en twitter Síganme en twitter Síganme en facebook ¿Qué es ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y más y más sigue trolleando el juego Tranquilamente Tranquilamente Tienes que volverte a subir después Bajar, bajar, llegar hasta acá Y aquí te van a matar Aunque no es tan difícil como parece Bueno Jugaría Si Si No me habrían trolleado las teclas direccionales Y he muerto Bueno Como el juego me sigue trolleando Yo no estoy haciendo nada Eh Adiós Si me esta trolleando el juego Show Las teclas direccionales hicieron mierda Bueno Recuerden seguirme en twitter En facebook Comenten y suscríbanse Y Adiós